La hija menor del fallecido José José, Sarita Sosa, sigue dando de qué hablar, pues recientemente el programa Ventaneando entrevistó al guardaespaldas de la joven, quien hizo fuertes declaraciones acerca de cómo se llevaron al cantante a Miami, Florida. Lino Solano aseguró que Sarita le dijo al príncipe de la canción que su media hermana, Monique Cardona, lo había desfalcado, mientras que a Lino le comentó que el traslado se trataba de un rescate, pues habían secuestrado a su padre en México. El guardaespaldas relató que en el departamento donde se encontraba José José estaba Laura Núñez, Marisol Sosa y los abogados del cantante, quienes le mencionaron que se quedarían hasta que recibieran una llamada desde Miami. El jueves 6 de febrero, entra Laura Núñez acompañada de Marisol Sosa y los abogados de José José en México. Su abogada me repite que ellos permanecerían en el departamento hasta que se recibiera la llamada de Miami. Una llamada que era importante para el traslado y dijera que ellos, Sara Sosa y sus acompañantes podían estar ahí, pero esa llamada me la inventé yo, esa llamada nunca iba a pasar. Asimismo, detalló que la abogada, identificada por él como Lupita, no llevaba consigo un poder firmado por José José que la certificara como su representante legal, por lo que tuvo que volver a su despacho al ser exigido dicho documento por Sarita. Lino mencionó que aproximadamente a las 3 y 30 de la tarde llegaron el notario y el abogado que contrató la joven, pero Núñez intentó impedir que es que ingresaran al departamento, por lo que Sarita le pidió a Solano que pudiera a su padre en altavoz para que los dejaran pasar. A las 3 y 58 de la tarde yo bajo a la recepción y les digo, ya escucharon todos, esto es simple y rápido, los dejan pasar o quieren que llame a la policía. Cuando entramos el señor ya estaba sentado en la sala del pequeño departamento. El escolta comentó que José José dijo que no viajaría y le volvió a preguntar sobre la supuesta llamada de Miami. Finalmente, Lino dijo que la hija de José José logró convencer al cantante de firmar un poder con ayuda del notario, aunque el príncipe de la canción continuaba negándose a dejar México, sin embargo, Sarita se comunicó con él para decirle que el traslado era un hecho y que solo debía organizar bien su salida.